Para mí, el tu aguanto es un alborado, que en el alma se prendió como la luz. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. ¡Gracias!